¡Hola, hola amiguitos de La Increíble India! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Los estamos saludando por acá en otro videíto más con un clima perfectísimo, amigos. Está ahorita nublado, el aire está delicioso. De hecho, ahora sí ya tuvimos que sacar nuestros suéteres porque ya sentimos que está un poco fresco y creo que poco a poco nos estamos volviendo playenses, chicos. Porque al principio no sentíamos nada de frío, pero ahorita ya por las tardes sí sentimos cuando el aire viene muy fuerte, justamente como hoy. Y bueno, por eso es que ya andamos preparados con chamarras. En fin, chicos, el día de hoy vamos a hacer el videíto contándoles cuánto dinero hemos gastado al mes viviendo en esta zona turística. Estamos haciendo este video porque algunos de ustedes nos preguntaron por allí y tienen curiosidad. Les pregunté si ustedes querían y dijeron que sí. Les comento, amigos, que la parte donde estamos viviendo es una zona turística. Es la Riviera Maya y bueno, considerando los estados que nosotros hemos visitado viajando, en los cuales yo también he vivido, les puedo decir que este lugar es uno de los lugares más caros que he visitado. Creo, chicos, que así como se gana, se gasta por aquí. Y bueno, ustedes van a ser los jueces al final de este video. Entonces, lo primero por lo que voy a comenzar es con la renta. Nosotros no tenemos casa propia por aquí, así que tenemos que pagar renta. La primera casa a donde llegamos era un Airbnb y la renta estaba en $10,000 pesos al mes. Después, amigos, por asuntos de papeleos tuvimos que conseguir una casa que nos diera los pagos de electricidad y agua para poder cambiar nuestras identificaciones y mostrar también en algunos papeleos que teníamos que hacer. Entonces, ahora la casa en donde estamos viviendo se paga mensualmente $7,500 pesos al mes. Consideramos que está muy bien porque también está amueblada. Por cuestiones también de facilidad para nosotros, tenemos que agarrar siempre casas amuebladas. Y bueno, eso es lo que pagamos ahorita nada más ahí. Y bueno, chicos, para hacer este video también más interesante, vamos a ir comparando con India porque pues de allá venimos, de allá vivimos. Allá en India nosotros no pagamos renta ya que tenemos casa propia. Y bueno, amigos, vámonos a otro lugar y por allá seguimos platicando. Amiguitos, venimos a ver unos asuntos por acá pendientes. Y bueno, ya que estamos por aquí, vamos a preguntarle a Vivek cuánto dinero gastamos en transporte público este mes en Playa del Carmen, ya que él fue quien llevó los gastos del transporte público. Hola amigos, primero cosa yo voy a decir a ustedes, transporte público para una persona y para una familia. Porque esos dos es diferente. Por una persona es más o menos $100 pesos. ¿Diarios? Sí, diarios. Pero una familia de dos es como $200. Una familia de como nosotros es como $300. Es transporte público y también taxi porque es una mezcla porque todo tiempo usted no puede usar transporte público. Por ejemplo, usted quiere verduras, usted necesita usar un taxi. Alguna vez usted quiere ir a un lugar donde el transporte público no sirve. O sea, usted puede darme como $100 pesos solo para ir. O sea, el diario para una familia de cuatro es necesario gastar $300 para cómodo transporte público. Y en eso es necesario caminar mucho. Por ejemplo, eso es lo mismo en India y solo $50 pesos. No como $50 pesos, pero sí $100 pesos para cuatro gente. O sea, aquí la transporteción es muy, muy caro. Para la misma cosa, yo voy a decir que la gasolina es poco barato aquí. El coche es poco caro, pero la gasolina es poco barato. El coche es lo mismo para el mismo precio de la India para mantener, para manejar, para todo da costo. Es lo mismo. Nosotros gastar como $10,000 pesos en un mes solo para transporteción. Eso, nosotros usar public transporte más de taxi. Solo taxi en tiempos, por ejemplo, en la tarde como 6 o 7 porque es muchísimo gente. Con nosotros, Querida, los niños no puedo usar transporte público porque en el transporte público gente necesaria stand. Pararse. Pararse. Sí, pararse. Sí, solo por eso no puedo. También nosotros, por ejemplo, ir para Cancún, para ir aquí, más o menos, más de $10,000 pesos para seguro. Bueno, pero ahorita ya va a ser un poco diferente porque ahora ya tenemos el carro. Entonces ya con el carro es más barato. Ahora, por ejemplo, a ver nosotros ir para Puerto de Moreles, que nosotros voy a usar un transporte público. Necesario gastar como $200 y para la ingresa es $200 más. Es como $400. En la coche solo gastar gasolina para $150. Amiguitos, pues aprovechando que estamos también por acá haciendo este video y que estoy en el super, más o menos vamos a enseñarles cuánto es lo que gastamos haciendo el super a la semana. Pero chicos, ahorita no estamos comprando varias cosas que ya tenemos, como café, azúcar, aceite, legumbres, harina y demás cositas. Entonces va a ser un poco menos el precio de lo que llevamos por aquí. Oigan, estoy en el departamento de juguetería y estoy viendo que ya hay Barbies y Ken de las Pláticas Polinesias. Mande, 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 mande. Ay, qué bonito. Santi se está llevando este juguete. Vean esto, amigos. Es una salsa con chapulín. Los chapulines son como estos grillitos que están por aquí y se tienen que tostar y después procesarlos para hacerlos una salsa. Por aquí me voy a llevar una bandeja de pan porque obviamente no puede faltar. Esta tiene un costo de $35. Y va de este lado. Estoy llevando por aquí también los yogurts de los niños. Y bueno, en sí como varias cositas básicas del diario en la casa. Nada fuera de lo común, a excepción de que no comemos mucha carne, amigos. Nuestra dieta está basada más que nada en legumbres y muchas verduras. Y la carne como que se la doy a los niños, pero mi esposo y yo la tratamos de evitar. Amigos, pues este paquete de 14 rebanadas de food está en $97 pesos. Son como $5 dólares aproximadamente. Bueno, amigos. Aquí no llevamos nada de verduras o frutas. Eso todavía lo tenemos que pasar a comprar a un mercadito que recién descubrimos. De momento, pues llevamos nada más yogurts, pan, pollo, tortillas y unas cositas más. Bueno, amigos. Pues ahora vengo a hacer el mandado de las frutas y verduras. Encontré este puesto al lado de un parquecito. Entonces, vamos a ver. Se ve que son más frescas. Te las venden también por menor cantidad. Por ejemplo, esta sandía que está ahí partida en un cuarto de sandía. Tienen manzanillo. ¡Uy, qué rico! Miren, todo esto no lo encuentro ahí en El Chedraui. Entonces, qué bueno que viene a este lugar. Voy a agarrar mi mandado de frutas y verduras. Y ahorita les digo cuánto fue. Miren lo que acabo de encontrar por aquí. Y encontré esta calabaza. Es un nivel que se llama calabaza local. Y miren la forma de cómo es. Se ve bonita, pero no sé el sabor. Y hasta que no sepa una receta, no la voy a llevar. Entonces, la dejo por aquí. Amiguitos, ya estamos de regreso en casa. Y ahora sí, les voy a enseñar lo que compramos. Como les comento, hubo varias cositas que no compramos. Porque ya las tenemos aquí en casa. Leche, más verduras. Algunas cositas que ya están aquí. Nada más fuimos como que a comprar lo que se nos había agotado para hoy. ¡Ay, Dios! Lo siento. Bueno, amigos. Pues, estas cosas que ustedes están viendo aquí son para una semana totalmente. Después de la semana hay que volver a surtirse. Y como les comento, de verduras tenemos más en el refri. No encontré espinaca, ni encontré cilantro. Pero, bueno, pues al menos frutitas sí encontré para los niños. Y, pues, de este lado la sí, pollo, mantequilla, tortillas y otras cositas más. Chicos, por esto que ustedes están viendo aquí fue un precio de $1,500 pesos. Amigos, nosotros regresamos en la casa. Ahora yo voy a decirme a usted la expenditure para la teléfono, electricity y agua. Para electricity y agua todavía no lo sabemos. Pero para internet y teléfono sí sabe. Internet es más o menos lo mismo en todo México. Es como usted tiene un paquete de internet de Telcel y TNT. Es lo mismo en todo México. Para eso no es necesario decirme a usted cuánto. Pero, por ejemplo, para el teléfono no toda gente aquí mira que usar ese paquete o un plan de Movistar. Que es ilimitado. Ilimitado internet. Eso para una familia de dos personas es como más o menos un medio mil pesos por un mes. ¿Mil quinientos? Mil quinientos pesos por un mes que es muchísimo. Porque en India nosotros pagar solo como 600 pesos por un mes para televisión, para internet, internet, para internet en teléfono todos los días para un medio gigabyte todos los días por un mes. Nosotros gastar solo 600 pesos nada más amigos. Aquí yo pienso que es más caro porque es menos gente. Que usted quiero checar es como siete, ocho mil para la casa, para usted transportation. Todo para una familia de cuatro. Dos grandes, dos niños o adultos. Yo pienso que más o menos dos mil para mantener la casita. Por ejemplo, la electricity y el teléfono. Más o menos dos mil mil pesos. Egua también inclusivo. Diez mil pesos para usted casita. Dinero para mantener usted casita. Comida es más o menos, más o menos es como para cuatro. Cuatro es mucho amigos. Es como seis o siete mil pesos para la comida. Y otra seis o siete mil pesos para transportation. Y otras siete mil pesos para actividades extra. Extra, eso es como treinta mil pesos más o menos por un mes que usted va a gastar aquí en Pleda Carmen. Y contando que ahorita los niños no van a la escuela. Pero si los niños van a la escuela. Ir para la escuela, pero ahora yo checo que viene y dice que aquí la escuela es también gratis. Públicas. Sí, es pública, pero en India no es bueno. Solo por eso nosotros no usamos escuelas públicas. Pero con eso en India es lo mismo, pero poquito menos porque con escuela también es 25 mil pesos. Inclusive 5 mil pesos de escuela. En India es como 10 mil pesos más barato de aquí. Oigan, ¿cómo ven mi nuevo look? Ahora yo soy la que trae la gorra de color rojo. Amigos, miren, encontramos sin querer queriendo el gimnasio al que llevamos en India. Y lo mejor es que la tarjeta de allá sirve acá. Entonces podemos utilizarlo en cualquier parte del mundo. El problema es que pues no tenemos el tiempo para venir, chicos. Tristemente, pero se ve bien, ¿eh? Se ve grande. A ver qué día nos venimos a dar la vuelta. Nada más para chismosear y mandar la foto a los Anytime Fitness allá de India. Oigan, están teniendo una posada aquí arriba. Ya nos acostumbran mucho a esto de los levantamientos y acostamientos del niño Dios. Pero lo están haciendo por aquí hoy. Cantando villancías. Miren, hoy de cenar voy a hacer un pulau. Y para este pulau voy a poner ejotes, chicharos, cebolla y tomate, amigos. Aquí no encuentro todavía la soya. Ni le estoy poniendo papa. Entonces va a ser un pulau muy sencillo. Pero que en definitiva, pues sí, puede comer por aquí mi suegra, mi suegro. Si es que algún día vienen por acá. Bueno, pues ya para la cena voy a empezar agregando la típica cucharada de comino entero. En aceite. Esto se tiene que hacer con gui, pero todavía no encontramos gui. Bueno, que se ponga el comino bien negrito. Y después de esto empezamos a agregar las verduras. Oigan, mi Bec le está gritando allá afuera a su amigo. Su nuevo amigo de la vecindad. Y listo, vamos a empezar a sofreír nuestras verduritas. Si quieren le pueden agregar queso, le pueden agregar pollo. El de nosotros es vegetariano. Y bueno amigos, ya por último nada más agregué mi mix de masalas que tengo por aquí. Cúrcuma, este gran masala, chile rojo en polvo. Cilantro deshidratado en polvo también. Sal y nada más. Esta de acá la tapé amigos porque era kitchen masala. Y como es muy idéntica la gran masala, me estaba equivocando y estaba agregando las dos. Y la comida salía con un sabor medio raro. Y bueno, pues ya agregué por aquí mi arroz. Lo voy a sofreír y después de eso agrego agua chicos. Agrego solamente una taza de agua. Lo normal es que se agregue por este tipo de arroz tres tazas de agua. Pero al momento de hacerlo en la olla express solamente es con una taza. Lo voy a dejar aquí tapado y voy a esperar a que dé tres silbatos. Y ya, con esto termina. Y listo amigos, ya quedó nuestro arroz listo para servir. Si quieres le puedes poner una cucharada de mantequilla. Ahí como para disimular el gui. Y bueno, hasta ahorita no he encontrado por aquí yogurt. Este yogurt que es completamente ácido. No sé si ustedes conozcan una marca. Por favor déjenla por aquí abajo. Y bueno, platicando un poquitito más sobre el video de hoy. Chicos, todo esto que estamos haciendo es como la verdad por arribita. Porque pues no incluye tampoco ni distracciones, ni idas al doctor, medicamentos, ropa, zapatos, etc. Es solamente como para sobrevivir aquí en playa. Y bueno, pues coméntenme por aquí abajo si esto les parece caro, les parece barato. La verdad es que pues yo desde el año pasado llegué primeramente aquí. Entonces no sé cómo esté en los otros estados. Pero me dijeron que México ya había subido mucho en cuestión de precios. Por favor, lléguenme aquí abajo si sí o si no. Y bueno, amiguitos, yo con eso me voy a despedir con ustedes de este videíto. Coméntenme por aquí abajo si ustedes creen que es caro, es barato, es más o menos igual. Y bueno, pues yo muy feliz de saludarlos en este videíto, chicos. Espero que todos tengan un muy bonito día. Y nos vamos a estar viendo con otro video más. Adiós. 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 Adiós.